¿Cómo están amigos de Escuelas de Cámaras? Pues recuerden, este 26, 26 de julio por allá nos vemos. Bueno, las cámaras de Escuelas de Cámaras se andarán por allá en el ejido del Caracol de Bustamante, Tamaulipas. A las 12 del mediodía por ahí será, ahora sí que una bonita anuncia de misa por ahí donde se estará casando Joaquín Ortiz y Vanessa Morín. Por allá en la iglesia San Antonio de Padua de Tula, Tamaulipas. Y pues bueno, recuerden posteriormente de ahí a las 3 de la tarde por ahí se va a la recepción al Caracol. Donde por ahí estará la comida ameritando la potencia de Tula, Tamaulipas. Y bueno, posteriormente en el baile estará Renovación del Norte, también de Tula, Tamaulipas. Con mucho amor y cariño mi padre la construyó, dormíamos en el suelo. Mis hermanitos y yo. Bueno, cuando hablamos a mi compañero para irme a mi video. Zeta Marquez Jr. quien es el compositor de No diga lo que dice. Al que dice yo soy 3 de mi. Ah no, en la tonalía de cambiega. Y voy a lavarse el calentiero después. Ahí le ponemos a hablar a mi compañero Zeta Marquez Jr. Y bueno, recuerden, ahora sí que la boda de Joaquín y Vanessa. Allá en el ejido del Caracol de Bustamante, Tamaulipas. Yo lo bendigo mucho. Y a los recuerdos de casa.